Buenas, buenas bebés. Bueno, mira, voy a grabar de nuevo porque caché que el video anterior salió muy mal el audio, muy bajo. Mi idea es Big Frame Play. Voy a subir todo el volumen, pero voy a bajar acá en el juego. ¿Debería mejorar? Probemos así. De momento, debe funcionar. Así que para no tener problemas, voy a grabar un video más con dos peleitas más, bebé. Y ya volvería a grabar mañana. Es que, hermano, me podría grabar todos los días, pero... Igual me aburre jugar Pokémon. Dale. Y no... Vamos a usar el mismo equipo de Triple Fantasma. Me acomodo bastante. Quizá un ataque tipo Acero al... al Dragapult no sería malo, pero... Nada, está bien así. Tener un Speed Control como... Flight en Dynamax. Hoy no se escucha realmente nada en todo caso, ¿verdad? Hoy no se escucha realmente nada en todo caso, ¿verdad? Mil... ocho, a ver. Ah, men. Qué baja. Qué baja, buen. Luchar con Durant a esta altura del meta. No sé si aguanta. Eh... Dragapult. No sé si aguanta. El menos uno debería aguantar, pero... Un ataque de Durant, pero... Ni cagando lo pongo con... lo pongo INC y DELETE. Eh... De hecho, podría hacer a X en el H juego, ¿eh? Estoy X atrás y... Y a mí, ¿qué tiene? Trick Room. No tiene Sport Dance. sn... A poner a mí MIGYU... Pondría mi Miku Draga Pool Pero ya me demoré mucho En 3DS hubiera alcanzado Porque esto de subir y bajar Y pinchar el bloque es inmenso Ahí perdí su bueno segundo En cambio en 3DS era tocar Y era Buenos tiempos Tiranitar Gotitel Ok, ni tan mal Puedo pegar Close Combat Es que me asusta que tenga Lee Switch El Gotitel, en teoría partí super bien Hay que ver Si Por Close Combat Puede colocar a Silvion Pero Quizás coloque a Milotic Esperando al Fantasma No es mala idea Pero hermano No me puedo arriesgar en este punto Así que voy a atacar Y voy a pegar el Close Combat O sea, estoy consciente de que Te puede venir Milotic Pero igual le voy a bajar la defensa hermano Le podré subirle ataque especial Pero va a estar menos 1 Mi miedo es que haga Lee Switch De hecho es un buen play De ahí Me pega al Dragapul Que es Fulky Aparentemente O va a ser Lee Switch Lee Switch me caga en este punto Pero No debe ser de morir ningún Poké La verdad En este turno Helping Hand Ok Voy a atacar yo Y lo voy a dejar en menú 1 de defensa No sé si mato al Titar Con un Close Combat En este punto Bueno, aguanto super bien Y ahora veamos si llega a Close Combat Vamos chiquitito X-Lash dando cara A un Titar grandote Veamos Oh wow Oh wow I like this team I like this team man Está muy bien pensado Esta de bajar la defensa Y que cuando al lado Sea físico Sea mimiki Sea Eggdlash Pegue un guate a menos 1 En defensa De hecho si me hacía Trick Run Partía super bien Si le quedaba sirven atrás Durant ya no es A menos que lo juegue en modo ciego Claro Esta era mi Mi preocupación Que si me tiraba el Milotic Aquí ya no puedo bajar nada Todo lo que pegue con Dragapult Le elevo el Special Death Mejor dicho el Special Attack Podría atacar Volador Un Focus acá No, es que con Shadow Clone Lo mato igual Sí, ya Mira, voy a hacer Volador Quizás me haga Bueno, voy a hacer Volador Voy a Tirar Shadow Ya, sí Es que no quiero Bustearlo Puede que me haga Hipnosis y tal Eso es jugada Porque ya Lo veo muy perdido en men Tiene que tirar Hipnosis Y conectar a mi Dragapult Ya, con esto Debesse morir Muddy Water Bueno, es que he pegado Un Close Combat ¿Me dropea a quién? Creo que La lea Deja a ver A quién me dropea Deja a ver A quién me dropea Y dependiendo De quién le quede Quizás hago un Switching Silvión Ok, tengo que pegarle A ese men ¿A quién me dropea? Es que como mis monos Están en coreano, hermano No entiendo un carajo Fue el X La ha hecho Me queda Me queda un turno ¿Qué hago? Voy a hacer Max Fantasma Voy a sacar A este weón Y Sí Max Fantasma En este punto Sí, porque mira Si bajamos la defensa Los dos mueren De un guate Silvión Morirá de Iron Head Y el otro men Morirá de De Play Rock Si es que no fallo Así que Vamos a pegarle Fantasma a Milotic Aparte Hay Milotic Que no tienen Ataque tipo hielo Piensa tú Que es Muddy Water Coil Hypnosis Y el otro Y el otro puede ser Hasta Recover O Ice Wind Pero Ice Wind Es muy difícil No es lo usual Pero tampoco Viste Creo que Dragapul Falló A más 12 GG Ahora voy a hacer Un Phantom Force Apsilion Que al menos uno Debería matarlo Creo Con un Dragon Dark Te aseguro Es que Igual es extraño Ver un Milotic Y con Protect Pero en este punto Tengo que atacar Voy a hacer Un Phantom Force Mejor a A Milotic Y Voy a proteger Weon Lo que tengo Atrás de X-Latch Lo mato De Iron Head Lo mato De Iron Head Viste Por eso Así desaparezco Un turno Hubiera hecho Phantom Force Y el Sylvan No me hacía Protect Pero es que Era para agarrar Ese turno Porque Sylvan Iba a atacar Si o si Aparte Así baiteo Un turno De Hyper Voice Y me protejo Con Toe X ¿Y qué procede? Bueno Aunque me haga Recover No tiene Muy difícil Ataco primero No puede No puede proteger Si protege Igual le ayuda El Phantom Force Y voy a hacer Cheat Damage Porque ya Da lo mismo Tengo atrás Tengo a X-Latch Muy difícil Que si yo no expede Un X-Latch Con Con velocidad Invertida Mueve Milotic Vilmente Y veamos Si sale el crit Creo que es Superlock No sé Porque no es Periscopio Es Baviri Si es Superlock Y ahora Debes explotar A ambos No sé Uy no Murió Y me activa La weakness La arena Igual Me mata solo Porque Todos los ataques Que tengo Debo aguardar Un turno Oh Se fue Ya Cheezy Aquí me basta Con tirar Phantom Force Tiro 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 Fly Pero la voy a Fire Hermano A ver cuánto Tiene De Fire 5 Con chatumadre Que en Pokémon Es como 100 Es como 50 La voy a Y voy a Proteger Porque Bueno Tendré ataque Rápido Es verdad Voy a atacar O Follow me A lo maldito A ver si hace Quick attack Ah no lo hizo Es que si lo hacía Follow me Creo que no moría De Quick attack Bueno vamos La última Bebé Oye me gusta Este equipo Me gusta mucho Estoy intentando Hacer un equipo Con Con Ductria Lola Tengo que criar Los Pokés Y ya Criar El Gorgaze Pero lo usaríamos Recién La otra semana O quizá La subsiguiente Hermano Que ya tengo Que empezar A trabajar Con unos proyectos Así que Digamos Que Oh hermano Que mala Melodía 2322 A ver Es un jabo Oh mierda Me asusta Dar maritan Es que tan veo Uno hermano O no Quizás no veo Uno Pero es que En gain Uno Presiona Bastante Bueno En turno Uno Y delete Y encima Te ponen A dust Clubs Y de hecho Binazor Dust Clubs Es muy buenísimo Hermano No sabéis Si matarlo O dejarlo Para que te va a dormir Un poco Si o si O quizá Este men Aproveche ese turno Para colocar El riperio Que te cuela El trick run Igual Aquí 15 safety goal Debería servir Eh Tiene el dragapull No sé Cómo podría Empezar Este weón Digo Que hacía Contra esto Dragapull Debería ser la señal Veamos Porque Claro Rotom Podría ser Pero Tiene Knight El canto Eh No creo Que Dinamax Al roto Entonces Voy a pegar Hidrobomba En sol Al superior Veamos 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 cómo Salgo Esta Pero tengo que Aprender a jugar Este matchup Sin duda Tiene Porque tiene Un insirio Robar Safety goal Entonces Supongo Que tendrá Salida Este men Ya Me lo dejó Bastante fácil Charizard No tiene Cómo tocar A dragapull Knightless Tampoco Pero Knightless Tiene hipnosis Concha Tu madre Así que No sé Si pegarle Fake Out Para quitarle La focus H Es que Es bastante Improbable Que Dinamax Al Al ¿Cómo se Llaman Knightless A ver Si Sabes Que Si Es que Nah Fuck this Voy a hacer Parting shot Es que hermano Insista Muy cómodo Acá Y voy a pegar Volador Acá No no Es al revés Es Parting shot Acá Y tirar Volador Ahora si La hueá Tiene Hipnosis Conches Conches Y me lo acierta Y me lo conecta Hipnosis Good 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 Prediction Men Ok Igual estamos mal Porque hice Apulador Y tal Vale Dinamax Al Charito A ver Coloqué 2x Y mi Mikyu Ok Tengo arma Entre comillas 2x La verdad Es que Lo estoy Pensando Mucho Sigo En este Matcha Si trajo A Dash Claps Es que Repair Está atrás Va a dejar Al Charito Pequeño No Repair Pequeño Quizás Va a jugar Si tiene Repair Lo va a jugar Pequeño La pregunta Es ¿Tendrá Repair Yo creo Que sí Aquí tenemos Al Charito Dinamax Es que Es volador Plante fuego Me siento Cómodo Veamos Que hace Volar Me sorprende Ok Big damage Big damage Cap Ok Tengo que tirar Fantasma Así o Así El próximo Turno Max Airstream Si Que tiene que hacerlo Por el Por el Puto Fue crítico No weón Tanto pega O sea El life Por entonces Y con solar power Bien cochino Ok Esto me asusta Porque puede ser Alley switch Y tal Creo que voy a tirar A este man Y voy a hacer Fallon Mio O sea Todavía que iba a morir Realmente Y solamente Va a tirar Fuego Entonces Claro Tengo que tener Cuidado con el Damage Que me va a dejar El daño residual Yo creo que Lo mato O sea Ya le hice Un damage Importante Al Dazclaps De ese De morir Del próximo Max Fantasma Que haga Si De ese De morir Es que Choli Este Dragapul Por eso Como que Lo dejo Ahí Igual difícil Que Magatricrum Quizá haga Tinieblas Pero Todavía que lo perdí Hermano Lo perdí Lo perdí El mente Pero si Seguimos bajando Defensa Es que Si no Lo mata Iría por Max Eastern Y que Lo matan Todavía Lo dropeé Lo acabo de dropear Con el Parting Shout Ok Vayamos Que pasa Vamos Dragapul Pégale Máximo Rol O la Wea Mala La Wea Mala Dime Que no Meceteaste El Trick Rol Bueno Que si Muere Todo Todo Bien Porque De ahí En menos Uno Defensa Entro Con Mi Mikio GG Mi Estimado Toe X Y si Si me Pega Tineblas Más El Damage Que Deja Esa Wea De Fuego Si Por ahí No Porque Mira El Damage Que Me va Dejarme Esta Wea Viviría Un Turno Más Y si Es que Porque Más El Life No Verdad Es Life For Claro Y Claro X Y sale Más Rápido No Se Si Pegar Volador F Phantom Force Yo A pegar Volador Creo O Hago Subordo Dance No Voy a hacer Phantom Force Voy a hacer Max H3 Porque Está En Menos Uno Oh God No Sé En Que Me Equivoqué Pero Veamos Veamos Ya Mostró Que Tenía Knight El Bien Hice Phantom Force Genial 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 Y También Uno En Defensa Me Estoy Weeando Todo A mi No En Defensa Weeon No Le pegué Fantasma Me Estoy Weeando Weeon Holy Shit Ok Ok Esto está Complicado Porque atrás Tiene Rip Periós Periós Y El Próximo Daño Que Va Ser Tinieble Oh Hermano Cómo No Lo Mato Yo Juraba Que Lo Mataba Yo Juraba Que Lo Mataba Weeon Estaba Menos En Defensa Esta partida La Perdí Por No Matarlo Pero Que Necesitaba Que Expedir Al Mimikyu Para Luego Atras Expedir Al Night Tales Cachai Hmm Ah Puto Roll A ver Si hubiera sido Un drag Abulada Más Llego Pero Por Qué Hacerlo Tan Porque Hacenlo Jolie Porque Se Lo Bulky En Bola Expedir No Sé Algo Expedir Quiero Creer Uy Ah Que El Charizard Igual Hizo Si Igual Estaba Más En Speed Mira Todo Que Lo Que Me Quitó Weeon Ahora Lo Que Me A ver Tengo Fake Out Si Es Cierto Y Repair Si O Si Lo Único Meno Es Que Ya Puse Lince Y Este Es Este Y Si Tiene Speed Porque Ya Vimos Que Pasó Un Corbin I Que El Vídeo Pasado Vídeo muy complicado muy, muy complicado ahí tendría que sacrificar a a dragapull pero es que mira, todo lo que me quita quedan dos turnos voy a hacer bulldoze, ¿no? tengo que sacrificarlo es que voy a tener un turno más de fake out lo bueno es que hice phantom force, claro, primero ataca al dusk pero hermano, todo se me complicó porque vivió el puto que en verdad creí que lo mataba en verdad creí que lo mataba bueno tenía que haber tirado roxlight pero lo que pasa es que nighter está muy bien acomodado como para el late game pero tendría que asegurar que que ince llegue vivo ¿cachai? y my life fue el daño del charizar ah no, ya se fue bueno, veamos seguramente madera tinieblas oh man, oh man ahí es el último turno de trick room voy a hacer show sneak y voy a hacer fake out ahora se acaba el trick room entra nighter estoy más uno de speed con el mimikyu tendré como dos turnos para atacar entre el life for bueno a la que me quita el disk guy mimikyu muere ah, fuck this man fuck this ehmm ¿puedo ganar? sí a ver, puedo ganar pero me debo a varios factores que vamos a repasar a continuación no hay trick room no, pues calmado tengo que hacer tengo que acertar un focus play rock más flare oh, mierda me puede colar el doble protect y yo tengo que colar acertar el play rock si me ocula el doble protect perdí si fallo el play rock perdí Incy debería ganar el 1-1 a nighter oh, hipnosis a Incy se duerme y no ataca vamos a morir por el recall de these guys ¿cómo le pego a nighter weón tengo ataques tipo dark con esta cosa? que triste que triste weón no, pero tengo que aprovechar los turnos de sol really man really man really man shit o sea, tengo las de ganar igual la voy a pinchar pero hermano lo importante era pegar estos dos weón oh pegué el mínimo roles recién bueno vamos a ver cómo sale el audio porque en realidad me la jugué con esa configuración muchas gracias bebés yo creo que ya habremos superado los mil así que muy contento nos vemos en un próximo episodio un próximo episodio